Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa muy sencillas pero muy elegantes de estilo clásico y atemporal con ropa de fondo de armario que todas nosotras vamos a tener piezas iguales o muy muy parecidas en nuestros armarios como pueden ser una gabardina de estilo clásico y atemporal, un blazer de color marrón, una falda de tubo, una camisa o blusa, jeans, quizá alguna de las piezas no las tengas pero muchas de ellas sí que vas a tener iguales o muy muy parecidas y vas a poder recrear todos estos looks y outfits tan elegantes, tan finos, tan sencillos y tan distinguidos Vestir bien realmente es fácil si nos simplificamos la vida, ropa atemporal, sencilla, buenas piezas y pocas en nuestro armario y saber hacer muchas combinaciones con las que tenemos Aquí vas a ver que la mayoría de looks y outfits están realizados en tonos neutros como puede ser el blanco, el negro, el beige, el rojo también No es un neutro pero es un color muy atemporal que siempre se lleva y da vida a cualquier look o outfits Las chaquetas tipo Chanel preciosas, un pantalón jeans blanco del estilo que tú quieras, bien de más vestir o de más llevar más casual, de estilo más sencillo Y por supuesto que te quede bien, siempre os lo digo faccionistas, la ropa os ha de quedar muy muy bien Invertir todo el tiempo que necesitéis en adquirir buenas piezas No compréis piezas en rebajas porque están económicas, si no sientan bien no las adquiráis Mejor adquirir una que sea de precio un poquito más elevado pero que os quede bien y sea de calidad Le vais a sacar mucho muchísimo más provecho Supongo que todas tenemos un presupuesto para vestuario o deberíamos de tenerlo según nuestras posibilidades por supuesto Y saber invertirlo bien es muy muy importante Es mejor faccionistas, como siempre os digo, comprar menos ropa pero más buena Que nos quede bien, que nos dure muchísimo Y os aseguro que al ponérnosla nos vamos a ver mucho mejor La ropa buena se nota Todos estos looks y outfits podrían estar hechos con piezas de ropa de hace más de 10 años Por ejemplo un pantalón de color beige que te siente bien, que sea de calidad, que sea bueno De corte tradicional, clásico y atemporal lo vas a tener siempre en tu armario Por supuesto si no cambias de talla, si cambiamos de talla ya la cosa se complica un poquito más Pero si no cambiamos de talla, una buena pieza de ropa la vamos a tener siempre con nosotras Y le vamos a sacar mucho mucho partido Mirad todos estos looks y outfits que sencillos, que finos y que elegantes que son Bueno faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo